Bien decía el poeta griego Cicerón, que la tarea más doble que se le puede reconocer a la patria en este momento en que se integra, el señor gobernador se retorna esta parte, es precisamente educar y formar a su juventud. La Universidad Autónoma de Nucatán cumple a cabalidad, así lo ha hecho durante el 90.